La maravilla papi, tu sabes, yo soy el mejor ahora mismo y el que no lo sepa que se oriente, es que tu historia, ok, tu sabes sincero, best team, fuck up, don't mix it, este año, ok, cantante muere sin hacerle el daño, y es extraño que alguno le meten al caño, pero si reburea la visión te empaño, vuelve la abeja negra pa' su rebaño, mientras tu me criticas con champán me baño, y se siente extraño, viejo guañego, me gusta como se siente cuando aplasto pendejo, mi sueño casi esta cumplido, porque el nene esta llegando a los Estados Unidos, y Puerto Rico lo considero mio, rompiendo record de Paris con canciones que me han salido, me siguen tirando, y yo no se que les pasa, lo que tu cobras por show con el que yo pago mi casa, mete mano y verás como te apago, dale zumba, y es lo que tu escribes, yo grabo, oye, colega no me juzgues por decir la verdad, conmigo los compositores no se buscan na', na', ja, tu sabes, yo mismo escribo lo mio, ni pago por canciones, ni robo canciones, ni nada, sincero, vamos a matar a estos cabrones, al gran el pa', el maravilloso, me copia, el maravilloso, New York City, ja, oye, yo que tu me preocupo, haslo amor, i really mean it, uh, je me República, al gran el pa'', jutta a los believec